La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay. Es tiempo de fresas con nata montada, pero con la auténtica nata montada de Soria. La nata montada de Cañada Real. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real. En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, socaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Camesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. Camesa. 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 Camesa.